Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos Mira estos celos Mira estos celos me están matando Mujer como haces daño Mujer como haces daño Ay mujer Mariposa de amor Mariposa de amor Mujer como haces daño Mujer como haces daño Mujer como haces daño Que tengas suerte en tu vida Mujer como haces daño Ay 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 dolor Yo te lloré en todo un río Mujer como haces daño Gracias por ver el video.